¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¿Muy bien? ¡Gracias! 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 Bueno, estamos acá el día de hoy, domingo 9 en esta que hermosa tienda, en esta hermosa ocasión de la música. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un lugar que es un lugar que es un lugar que es un lugar de todos tamaños, gustos y colores. Los padres aquí presentes no se vayan sin comprarle a sus hijos. ¡Tarea para ellos! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No puede ser! ¡Vas a pasar en el video! ¡Vas a dar un poquito más de su polémica. ¡Gracias! 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 Bueno, esta canción se llama Soledad. Nosotros somos capitán enano. Pueden encontrar distintos medios de streaming, como Spotify, como Youtube, como Apple Music. Youtube Music, Facebook, Instagram... ... No digo más que somos capitán enano. Espero que lo estés pasando muy bien. El siguiente tema se llama El siguiente tema se llama Saluditos, que es un tema que lo escribió acá mi estimado Francesco Escafino Ferrari, más pederismo puedes tenerla. Es una canción en apología a nuestros hermanos, nuestros hermanos de la sierra, nuestros hermanos de escasos recursos que no difundan las comunidades que nosotros tenemos y a veces desplegamos de lado. El siguiente tema se llama Saluditos y la Estadio de Cámaras. Saluditos y la Estadio de Cámaras 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 ¡Gracias! 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 ¡Señor! ¿Cómo está? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo le está pasando? ¡Bien! Recuerden que estamos aquí en Audio Música Esta tienda super top con instrumentos espectaculares Por favor, pueden echarle un vistazo Recuerden que se pueden robar los instrumentos No todos conocidos Que bueno ahora, ¿no? Si no, no, no Nosotros somos Capitán Enano Gracias a la señorita Diana Corona Por estar acá el día de hoy Por estar aquí el día de hoy Y vamos a presentar el día de hoy también Era más tarde, pero bueno El show, el show ¡Gracias! 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 La nueva persona, un personaje que está acá con nosotros el día de hoy es el Señor ¡Mijael! ¡Dios mío! ¡Carlito Mizarra! ¡Gracias! Un número de temas como Tu edificio... Tu señorías y la señora Que el hombre es saxofonista Y a Marcos, si acaso... ¡Un aplauso para él! ¡Tremelo! ¡Saxofonista! ¡Blautista! ¡No! ¡No! ¡Bravo! ¡Tremelo con la mucina! ¡No! ¡No, señor! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Feliz! ¡Bravo! ¡Pauve! ¡Ya, Anita! ¡Que... No, no! ¿Está bien Tuya? ¡Ya! ¡No, esto ya está bien! ¡Quierta! ¡Se me llamaron unos saludos! Ahorita no es el único que hay, eso sí que me va a ser de edad. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!